Bajo el lema, compartiendo lo auténtico, los abuelos han vuelto por un día a las aulas para recordar a los más pequeños la importancia de tener una alimentación saludable y variada. Una dieta en la que los lácteos juegan un papel esencial en el desarrollo de los niños. Son valiosos desde el punto de vista nutricional, además de aportar calcio, aportan proteínas de alta calidad, muchas vitaminas, B1, B2, B12, aportan otros minerales además del calcio, selenio, yodo, fósforo, son muy valiosos desde el punto de vista nutricional. Con motivo del Día Mundial de los Lácteos en la escuela, la interprofesional láctea ha organizado distintos actos por toda España para pedir a las autoridades que se refuerce la presencia de lácteos en los colegios. Estamos detectando que el consumo de lácteos en España entre la población infantil, entre la población escolar, está disminuyendo. Y eso conlleva a la larga problemas de estoporosis, problemas de salud, que con un consumo diario de tres, cuatro raciones al día entre estos niños en edad escolar, no habría esos problemas. Celebrada en seis ciudades españolas, la iniciativa ha contado además con la presencia de Amancio Amaro y Juan Manuel Asensi. Los exjugadores del Real Madrid y Fútbol Club Barcelona han hablado de la importancia del deporte y de llevar un estilo de vida activo en el que se fomente la socialización y prevalezcan los juegos de calle.